El día de hoy quiero mostrarles a una paciente de 36 años. Nosotros tenemos el útero, que es el órgano donde se va a anidar el embrión. Pero dentro del útero tenemos la cavidad uterina que se llama endometrio. Este endometrio, mes con mes, como les explicaba en algunos otros videos, empieza a crecer un folículo. El folículo lo que hace es produce estrógenos, estradiol. El estradiol hace que los vasos sanguíneos del endometrio empiezan a proliferar y a inflamarse, por decirlo así, o sea, se hace un colchón. Generalmente este endometrio, lo ideal es que mida entre 7 o a 10 milímetros de grosor. Entonces su endometrio no llegaba ni a 4 milímetros. Me llamó la atención, se lo comentamos, pero seguimos haciendo la revisión. Toda paciente que se sometió a un procedimiento quirúrgico o legrados, esa cavidad se puede pegar y entonces puede haber amenorrea incluso. Son pacientes que han llegado a mi consulta que dicen, doctor, llevo dos años sin reglar, pero antes reglaba muy bien. Y ya cuando empiezas el interrogatorio y dicen, sí, me hicieron un legrado o tuve una infección después del legrado y después de ahí dejé de menstruar. Entonces son amenorreas que se llaman secundarias y que seguramente es un problema de adherencias en el endometrio y que ese endometrio no está creciendo. Entonces le ofrecimos el procedimiento de histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? La histeroscopía es la visualización por medio de un microscopio, si lo podemos decir así. Es un tubo largo que trae una fibra óptica y por medio de esa fibra óptica se le conecta una cámara para poder visualizar la cavidad uterina, o sea, dentro del útero. Las ventajas de la histeroscopía en todos los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de infertilidad nos deja mucha más información del útero, pero de la cavidad, o sea, de adentro, donde se va a implantar este embrión. Generalmente no se hace de manera rutinaria. En algunas ocasiones pensamos que debería ser lo ideal. Sin embargo, sí tiene un costo adicional para el paciente y entonces lo que hacemos es preferimos seleccionar qué pacientes son candidatos a la histeroscopía y para eso hay que hacer muy buenos controles de ultrasonido vaginal. Entonces, a esta pacientita le ofrecí la histeroscopía porque yo sospechaba que tuviera un tabique, que era lo que hacía que dividía la cavidad en el corte transversal y por eso no crecía este endometrio. Con el antecedente del aborto, en muchas ocasiones también, cuando se hacen legrados muy enérgicos, lo que hace que la cavidad superior y inferior se peguen y entonces al estar pegadas no permite que esa cavidad crezca. También era la otra posibilidad diagnóstica en esta paciente en particular. La histeroscopía tiene un abordaje vaginal donde no hacemos ningún procedimiento de abrir una incisión en el cuerpo. Entonces es un procedimiento muy fácil, muy rápido, pero sobre todo ambulatorio. El paciente entra caminando, despierto, se hace un bloqueo en la espalda baja, en la región lumbar, que se llama un bloqueo peridural. La paciente va a estar despierta, inclusive en el procedimiento si así lo desea y después del procedimiento, que dura aproximadamente entre 20 a 40 minutos, dependiendo qué procedimiento quirúrgico sea, se queda dos horas en la habitación, en lo que recupera la motricidad de los miembros inferiores y después se puede ir a casa y realizar sus actividades completamente normales. Porque aunque nosotros hacemos dentro de la cavidad algún procedimiento quirúrgico que se llama, son de mínima invasión. Ahorita lo verán en el video, es decir, yo entro con la cámara, entro con el tubo por medio del canal cervical, que se llama una vaginoscopía, entro por vagina. Cuando ya estoy en la cavidad, visualizo el fondo uterino y entonces por ese canal, que es el tubo metálico, que se llama canal operatorio, puedo meter pinzas pequeñas para ir cortando, que se llama una resección con corte frío, ir cortando esa fibrosis o ese septo que tiene la cavidad uterina. Es el mismo caso o es lo mismo que hacemos también para resecar pólipos. Ya habíamos platicado en algunas ocasiones anteriores, la infertilidad cuando se trata de cavidad endometrial, lo más frecuente son pólipos endometriales. El pólipo es un crecimiento desordenado de los vasos sanguíneos del endometrio y que forman como si fueran pequeñas fresas dentro de la cavidad y cortándolos de su base, o sea, del perículo vascular, puedes resecar el pólipo, se llama polipectomía, o para quitar miomas submucosos. La cirugía de miomas submucosos sí es un poquito más laboriosa y en ocasiones, si el tumor mide más de dos centímetros, nos puede llevar alrededor de una hora el procedimiento y en muchas ocasiones tenemos que hacer un second look, o sea, visualizar en un mes o dos meses después al primer procedimiento para ver que esa cavidad no haya quedado con alguna adherencia o se vea completamente libre ya de la tumoración. Eso lo platicaremos después. Ahorita lo que quiero enseñarles en el video lo muestro porque realmente fue una cirugía muy sencilla, muy fácil, pero también muy didáctica. Es decir, se observa perfectamente bien la cavidad, se ve el ósteo izquierdo, el ósteo derecho, se visualiza perfectamente dónde está en el fondo el tabique uterino y toda la resección del tabique fue muy limpia, muy fácil, y al terminar hicimos una panorámica, o sea, vimos un poquito haciendo hacia atrás el histeroscopio, se visualiza toda la cavidad y se ve perfectamente bien cómo se abre o dónde fue donde se hizo el proceso de cortarlo. Entonces, recordarles, la histeroscopía es uno de los procedimientos más utilizados en pacientes que van a someterse a procedimientos de reproducción asistida, por la pura y sencilla razón que, pues obviamente está involucrando al útero, pero que además la cavidad uterina es una zona donde pueden existir muchas patologías, pólipos los principales, miomas, alteraciones que se llaman mulerianas congénitas, que es un septo o tabique, o a veces hay úteros dobles, y también otra patología que podemos visualizar o corregir en muchas ocasiones las adherencias posquirúrgicas. Cuando una paciente se somete a una cirugía de miomas, a veces la cavidad puede formar adherencias, si hacemos un legrado de forma muy rigurosa, también pueden haber adherencias, y entonces la histeroscopía va a resolver los problemas de la cavidad, y que la cavidad es lo más importante, porque ahí es donde se anidan o se implantan los embriones y donde se lleva la gestación. Nosotros en CREAFAM contamos con todos los procedimientos quirúrgicos de mínima invasión, todos los procedimientos de mínima invasión son ambulatorios, ya sea el abordaje vaginal, que sea misteroscopia o receptoscopía, o abordaje abdominal, que es la laparoscopía famosa. Nada más que la laparoscopía es para tumores o patologías que están fuera del úteo, o sea, trompas de falopio, ovarios, inclusive un poco de adherencias ahí en el intestino. En este caso lo van a ver en el video, el procedimiento duró 15 minutos, fue muy rápido, realmente la paciente a las 2 horas se pudo ir a su casa, el día de hoy está muy bien, y la semana que entra ya vamos a comenzar, que es otra de las ventajas de este tipo de procedimientos. Aunque se llama una histeroscopia quirúrgica, porque estamos haciendo un corte y resecando la patología que hay fibrosa, esta paciente en el mes siguiente que tenga su ciclo menstrual, podemos empezar con el tratamiento para que consiga su embarazo. Los invitamos nuevamente, tenemos las redes sociales que nos vean, pero lo más importante, tenemos consultas por Skype, para que no vengan a la primera visita, nos den todas sus dudas que tengan, podemos visualizar o revisar sus ultrasonidos, y también orientarles sobre si es necesario no hacer un procedimiento, o si podemos empezar cualquier tratamiento de reproducción. Entonces, CREAFAM, Puebla, Oaxaca, Veracruz, llámenos. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.